Hola que tal amigos, en este video les voy a enseñar como se cambia el faro completo vamos a ponerle un faro Daymaker a un Avento 150 7 pulgadas, vamos a hacerlo para quitar este faro principal pues vamos a aflojar estos dos tornillos el de aquí y el de acá y vamos a poner el de 7 pulgadas porque este que tiene de aquí es de como de 5 pulgadas aproximadamente bueno entonces vamos a quitar este completo y lo vamos a cambiar quitamos este tornillo de aquí y este tornillo de acá para empezar con un dado de 12 milímetros 12 milímetros, así que pues vamos a hacerlo bueno ya que quitamos el tornillo derecho y el tornillo izquierdo pues este soporte, este soporte de aquí pues se gira y bueno, me voy a retirarlo Alberto de Macri giramos ese soporte y ya queda libre el faro hay que agarrarlo para que no bueno es lo más fácil, lo más difícil ya es hacer el cambio aquí adentro del ahora vamos a quitar los tornillos que vienen aquí abajo para sacar los cables de aquí atrás y poder comenzar a hacer la instalación del faro bueno vamos a quitar este de aquí y del otro lado también tiene uno que previamente y vamos a quitar este que tiene aquí del otro lado entonces sería este y este con un desarmador de cruz bueno ya que le quitamos el faro este vamos a identificar aquí cuáles son altas y cuáles son bajas bueno ahí cortamos ese verde es el neutro el blanco son ahora vamos a pelar la puntita de cada cable para hacer la unión con el otro faro con los cables del otro lado le vamos a pelar los cables del otro faro que le vamos a instalar bueno y después de unas fallitas técnicas vamos a ahorrarle 3 horas de este de trabajo vas a instalar tu faro Daymaker en la Vento 250 viendo de frente al arnés H4 vamos a poner el cable azul en la parte de arriba el azul en la parte de arriba el verde en la parte izquierda y el rojo bueno en la moto que en este caso es el blanco en la parte derecha del arnés estos cables pueden cambiar de color según el arnés pero pues para que lo tengan más directo pues en ese sentido van los cables aquí en los cuartos para que prendan los cuartos debemos usar estos arneses que estos vienen con el chuponcito como pueden ver aquí está el chuponcito que iba abajo del otro faro entonces para que prendan blanco debes de poner el verde con el verde y el café con el rojo si quieres que tu este faro prenda así en color ámbar debes de invertir estos cables el verde con el rojo y el café con el verde y pues ahora pues ya nada más vamos a encintar aquí los cables para que ya quede ya quede instalado bien ya que se hizo la prueba antes de instalarlo bueno una vez que ya le encintamos aquí ya está todo correcto esto también los pueden soldar pero pues aquí los encintamos ahora vamos a proceder a meter todo este cablerío en la carcasa de nuestro faro donde metemos todos los cables cuando los meten con mucho cuidado de no desconectar los capuchones o que los vayan a romper o cualquier cosa que se pueda sucesar y ya que hemos metido todos los cables vamos a proceder a poner los tornillos tanto de este lado como del otro laredo pasame un otro y para apretar el faro de estas dos tuercas de acá de este modelo que bueno es universal pero es de 7 pulgadas vamos a usar un dado 916 y vamos a ahora apretar antes de ya dejarlo apretado por completo hay que empezar a dejarlo orientado ya un poco hacia el piso y ya procedemos también a ponerle el faro vamos a ponerlo aquí y ya una vez instalado vamos a hacer las pruebas de iluminación hacia donde ponerlo hacia arriba, hacia abajo aquí en el aro que va a sostener aquí el faro vamos a abrir un poquito estas pestañitas hacia afuera para que entre por completo el faro sin problema hay que tomar como referencia también antes de la instalación del faro para que quede en una posición correcta en esta y no te vaya a quedar chueco o así debes de tomar en cuenta mucho la posición de las pestañitas donde vas a poner los tornillos aquí y pues la parte de aquí arriba que es a ver ah no y pues la parte de aquí arriba que es la que va a asegurar aquí en el faro vamos a poner los seguros con los que ya viene el faro lo vamos a abrir un poco porque el faro que trae esta carcasa es uno de halógeno entonces es más delgado que este de LED entonces pues hay que abrir más el seguro para que los sostenga abrimos estas patas hacia acá y vamos a meter ahora una patita con la podemos meter así desde aquí este de acá lo metimos así primero metimos esta patita luego pusimos aquí el seguro y ya esta patita la fuimos empujando con un desarmador ya que le hemos puesto los seguros vamos a montar bueno ya nada más sería conectar el aquí el arnés H4 ponemos verde con rojo aquí esta el cable rojo para que nos prenda ámbar si lo quieres blanco verde con verde y rojo con café ya una vez que lo hemos montado ya nada más vamos a meterlo aquí con mucho cuidado le vamos a hacer que esta pestaña o esta muesca de aquí coincida con la de acá que viene aquí en el tiene el faro y lo vamos a introducir de esta manera viéndose de perfil entraría primero la parte de arriba y después abajo empujamos aquí bien esto con mucho cuidado estando primero ahí ya entra abajo ya que entró pues vamos a ponerle su tornillo izquierdo y derecho y ya este también hay que cuidar estas tuercas una vez que ya esté instalado para orientar el faro hacia arriba o hacia abajo para tener una iluminación en donde queremos que quede bueno ya que le pusimos los tornillitos izquierdo y derecho pues ya nada más vamos a ver que si prendan pues ya vamos a probar si si encendió esta es la luz ámbar que son cuartos baja y altas esto en la noche se va a ver bien perro así es como se instala el faro de iMaker este es de 7 pulgadas el que traía es de 5 pulgadas este pues así como se instala los invito a que se suscriban al canal les den like al video y lo compartan buena ruta